El alcalde de Caima, Osvaldo Muñiz Huilca, propone que todas las municipalidades distritales y provinciales paralicen la entrega de títulos de propiedad a las asociaciones y familias que iniciaron un proceso de formalización de los terrenos del Estado, con el fin de evitar prosalitismo político en un año electoral. Una costumbre que durante todas las últimas elecciones se ha venido dando, y de esa manera le quitamos presión al asunto para efectos de que el tema se vea con objetividad. Lo otro, que pedimos en este caso que se restablezca el principio de autoridad concretamente. El burgomaestre dijo que esta medida debe ser adoptada por todas las autoridades locales, el mismo que debe respaldarse en un acta ético firmado por los burgomaestres de los 29 municipios de la provincia de Arequipa. A su vez, dijo que el gobierno regional y la gestión provincial fracasaron ante las invasiones que se registran en toda la ciudad. Sí, lo que estamos queriendo decir es lo siguiente, oiga, hasta ahora han fracasado, digamos, gobierno regional y municipalidad provincial. Aún tienen algunos meses para poder enmendar eso, porque la ciudadanía les ha pedido, no solamente para hacer obra física, que eso hasta, discúlpenme, no pretendo ofender a nadie, hasta un albañil lo puede hacer, porque al final de cuentas tenemos plata para eso. Lo que queremos aquí en Arequipa, además de seguridad, obviamente es el tema de orden. Caima es uno de los distritos de Arequipa que también es víctima de las invasiones. Muñiz Huilca sostuvo que la parte alta de la jurisdicción es catalogada como zona de alto riesgo y de reserva, considerada vulnerable. Ante ello, pidió al Ministerio Público y Policía Nacional a estar vigilantes ante cualquier evento ilegal. Esa zona en los diferentes instrumentos de gestión que aún existen, con todo lo imperfecto que puedan ser, está catalogada como zona de alto riesgo por el propio gobierno regional. Esa zona está catalogada como zona de amortiguamiento, en este caso, para el tema de la reserva de aguada blanca y salinas. Pero, ¿quién es el respetar eso? Y en donde vayamos, en toda la equipa, terrenos que son destinados a salud, al Ministerio de Interior, a educación, si mañana más tarde lo invade alguien, nadie lo defiende.